Con los mejores productos que puedes, que estás buscando Puedes encontrar libros, espejos Ahí está, regresé chicas, regresé Bien, bien chicas, bien Ya me llamé porque me llamó Yander, me dijo Oye, quiero que me mande un saludo Y ahí está tu pantallazo, Yander, por favor Ahí está tu logotipo Ya, así que, ya muchas gracias, Yander Por tu participación en esta noche espectacular Queremos dar saludos, pero antes de eso, por favor Tienen que compartir la página de Ataque Tecno Tienen que compartir la página de Estudios Audiovisuales Martínez ¿Ya? ¿Por qué? Porque el día martes tenemos Llamadas en vivo y en directo Si quieres mandar saludos o quieres llamarlos Ya vamos a, vamos a dar nuestros números telefónicos ¿Para qué? Para que puedan ser llamadas también, pues Tipo, tipo mi amigo de Trujillo Chupetín, hoy Chupetín que está en línea, creo Chupetín que está en línea Sí A ver, agüita para Jovi Saludos para Miguel Banchón Banchón Agüita para Jovi Sí, quiero agüita, mi incendio Cada vez que me prenden esto El humo Ahí está Oye, quiero mandar saludos para la gente de Trujillo La gente de Huancayo La gente de Huancayo Hay gente tecnera Hay gente tecnera en Huancayo Chiqui, te cuento Hay gente tecnera en todo el Perú A ver, si tú eres A todo el Perú Si tú eres amante del Tecno Regálame un like Si tú eres amante o bailaste el Tecno Regálame o comparte la página Por favor, a ver Vamos a invitar Invitamos Saludos para la esposa de Jocelyn Y su hijo Santiago Caleb Luis Tenorio Gracias, Jusito Ahí está, los saludo, los saludo Saludos para la gente de Aceque Tecno 90 Lalo Te he dejado un testamento acá Juan Carlos Correa Toda la gentita bella Ahí, ahí, ahí está Acercándose Richard Oye, acá me dicen Mira, ojo Los saludo, dicen ¿Qué tal serán las nalgas del DJ? Uy, uy, uy Dios mío A ver, Richard ¿Qué tal serán las... Richard, ven Voy a ser Ven para acá, Richard Tienes que salir, pues Bien Saludos para la gente de México Gente, no los veo ¿Dónde están? Ya ya están Mucho humo, mucho humo Nos quemamos ¿Dónde vas tú? Es para acá Listo Estamos aquí Saludos para México Desde la gente de México Está que tengo Perú, México La gente de México España, Argentina Brasil, Ecuador, Bolivia Hoy más grande del mundo Brasil Próximamente en Bolivia Está que tengo Perú en Bolivia Ya, gente de... ¡Hora de mi cuate! Ahí está la gente de México, ¿ah? Richard Claro Llegué, 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 llegué Acá estoy Ya llegó Richard, ya Ya llegó Ahí está Ahí está los chicos Oye Dice ¡Hora de mi brujo! Para mi brother Perci Muñoz De Negri También te queremos hablar Para Julio C. Chávez Para Meryl Kippen Abraham Enzo Estamos Estranquidos de audiovisuales Martínez Richard, ya llegué ¿Dónde están? ¿Dónde vas acá? Oye, te dicen aquí Nuevamente A ver ¿No han visto? Por favor No me fundí en la... A bailar a bailar A bailar a bailar Si no hay que divulgar Le vamos a dar un like Si agarran las nalgas del DJ Ya Al toque DJ ¿Puede o no se puede? Derecho o izquierda Querida mamá Un ratito Vengo para acá Para el DJ Un ratito Derecho o izquierda Ven, dilo ¿Qual quieres? ¿Qual quieres? Ya Hacemos todo el reto, ¿ya? Si llegó Mira Si llegó Lo siento La gana ¿Lo quieres bajar? Dice Salud para los chicos Que están ahí en línea Por favor Vamos a invitar Vamos a invitar Que compartan la página Y el día martes Atención El día martes Atención Tenemos llamadas En vivo y en directo Atención Estudios Audiovisuales Martínez ¿Qué tal mi gente? Seguridad ¿Seguridad? ¿Allá está en seguridad? Allá Muy bien, muchas gracias La costumbre La costumbre La costumbre Todavía no se me tiene la costumbre Disculpen Disculpen No, no, no Ya eso Richard ¿Te acuerdas En esos tiempos? Esta canción Era única Música De Aysensi Claro En esos tiempos ¿Cuántos años tenía? Era chibolito Trece años Trece años Yo no podía entrar Yo no podía entrar ¿Cuántos años tenía? Diez añitos Diez añitos Estábamos Era un bebé No me dejaban en la puerta No Documentos No podía Así Así Sí, Ander Tú también ¿Cuántos años tenía En esos tiempos? No nacía No nacía todavía No, no nacía todavía No, ya estaba ahí Ah, sino que Había Oye Quiero un saludo Para la gente Pamplona La gente Tecnera Pamplona City Corazón Las chicas Que bailen Al ganador Una hamburguesa Grande Ya, ahí está Un hamburguesón Yo soy el ganador Un hamburguesón Un hamburguesón Por favor Ya, muy bien Vamos DJ Dice, vamos DJ Ya, un pasito De nuestro DJ Hay que enseñar a bailar Richard Richard, este Ahí está Ahí está Acá, acá Acá ven No me pongas No me pongas humo Ya ven Acá, acá Tiene que ser Acá, acá Un pasito chicos Regálame un like Está haciendo un esfuerzo El DJ Ustedes En bailar No sé No sé qué está bailando Pero No, no, acá Tienes que estar Ahí, ahí Vamos Jander Vamos Jander Abajo Sábado Vamos Abajo 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 Gracias Jander Está lo básico Este DJ Claro Ahí está No baila Ya viene Saludos para la gente De Nicaragua Ahí están los Amigos residentes Ahí está Mi amigo DJ Jander A todos los amigos Siga compartiendo la página Porque el día de hoy Estamos siendo locura Chicos Estamos haciendo locura Richard Te del baño Te del baño Ya tú sabes Oye estamos recordando un poquito Estamos recordando un poquito Saludos para quien Julio Percy Manden sus saludos Por favor chicos Manden sus saludos A esta hora Los chicos están compartiendo Están compartiendo Un saludo para Eduardo Eduardo Caia Eduardo Caia Ahí está De Villa People Villa People Roxana Ortiz Valencia Ahí está compartiendo Un saludo para Jesse López Quiere subir al escenario Me ha dicho Quiere subir al escenario Sube Jesse Sube Ha pasado por aquí Que ha bailado ¿Dónde estás ese muchacho? Ahí está Diablito Diablito ¿Dónde estás Diablito? Allá No sé ¿Cómo te Es un invitado Es un invitado especial? Muy bien ¿Qué más hacemos? ¿Qué le hacemos a nuestro DJ? No sé ¿Qué le hacemos a nuestro DJ? Con Trompito A ver Con Trompito Que baile de nuevo ¿Puede ser o no? Ya 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 Listo Saludos De la gente de Argentina Richard ¿Qué más saludos tenemos? ¿Qué más saludos tenemos ahí? Un saludo para toda la gente De Ataque Ticno San Juan de Miraflores Que están conectados Villa María La gente aquí va Procede Sagitario Esos años hermosos La gente de La Rocola Aquí de San Juan de Miraflores A mí está conectada Claro Y a los personajes emblemáticos En ese tiempo ¿Qué teníamos ahí? Ah ¿En animación o DJ? A ver En la animación En la animación Si no me equivoco En la proteína Teníamos a Chucky Ay, ay, ay El que también es un chiquitito Que era un muestro En animación ¿Qué más teníamos en estos tiempos? A ver En ese tiempo también estaba Sammy Fu Que era un animador De La Rocola Sufi Claro Este es de amigos Salud para mi amigo Sammy Sud Hace tiempo que no te veo Hace tiempo Un saludo de aquí Gran animador Gran animador ¿Qué más estamos ahí? ¿Qué más discotecas recuerdas En ese tiempo Mi amigo Richard? La Peña Emperatriz Acá, acá está cerca ¿No? Acá está cerca Mi casa Claro, ahí estamos Ahí se dejaba en tres Pero acá a las cuatro Dos horas más Oye, yo me acuerdo La Peña Yo me acuerdo El día Que ya ingresé Claro Yo ingresé a la Emperatriz Pues, te cuento Yo te veía aquí en la búnker Claro, yo me veía en la búnker También Bueno, yo te cuento Pues, fue mi primer trabajo En esos tiempos Y me gasté toda mi plata Tomando en esas fechas Imagínate, pues Imagínate Oye ¿Era más años maravillosos Esa fecha Que podemos hacer? No, esos tiempos Nunca podré sacarle Mi mente Y estar así ¿Tenía celulares En esos tiempos? No Es que era un ladrillo Era un ladrillo A ver Mándanos ahorita Un comentario ¿Qué recuerdas En los noventas? ¿Qué tenías En los noventas? La zapatilla con luces Ah, la zapatilla con luces A ver, ¿qué más? Corrita de Chicago Bull Ay, 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 ya También que tenía A ver, ¿qué recuerda En esos tiempos? Los polos ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eran que Foforecentes Los politos Los pantalones Campistero Ah También Los pantalones Corderoid Corderoid En estos tiempos A ver Chicos, atención Por favor ¿Qué recuerdas En estos tiempos? Solo para Los chicos De Vía en Salvador Ahí están los chicos Hay gente de Vía en Salvador Que están compartiendo La gente de Vía Estoy siempre conectado Porque esto es su casa La sala Vallejo Y también recordando La sala Vallejo En esos tiempos Audiovisuales Martínez Uno de los DJs ¿Qué recuerdas, Richard? Uno de los DJs Que por ahí te conozcas Bueno, bueno, bueno Déjame ver A ver, vamos a recordar Vamos a recordar Recraneando Si has venido A la sala Vallejo Tú Mándame un mensaje Ahorita Dime Oye, me acuerdo En esos tiempos ¿Qué hacías? ¿No? ¿Qué hacías? ¿Qué recuerdos? ¿Qué anécdotas? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Cuando ponían la balada Ay, ay, ay Listo Campito A 20 centios No, estaba 10 primero ¿Te acuerdas del Campico? Está hoy, verdad Me acuerdo del Campico No, ¿cómo se llamaba? El que tomaba más fuera Antes Para entrar bien tirado Ya, muchachos ¿Te acuerdas que era el Campico? ¿Qué era? ¿Qué era? A ver Comenta, comenta ¿Qué iba? ¿Qué iba el Campico? Acuérdense Porque la gente de Villa ¿Se acuerda de ese trago? ¿Ese trago? Ya lo dije ya ¿Qué recuerdas? Qué rico La disco Cerebro Ya, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? Ya, yo me acuerdo también Espera, Timmy, Seicenter Lucy Claro, mi amiga Lucy Légano Claro Ahí estaba mi amigo Diego Coti Ah Johan Claro, Johan Jimmy Camino Un saludo especial para Verán de ese amigo Diego Coti Johan Johan Un saludo para toda la gente Que iba a la discoteca Ranchito de San Juan de Mirafel Con Perreón Los inicios Los inicios Más bien Más bien, nuestro DJ quiere aprender a perrear Ahí aprende Cualquiera de la voz Acá estamos la experimentada ¿Qué es la experimentada? Ella o ella No sé Ya, vamos a ver Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver El Cerebro de la Avenida Emancipación Ahorita vamos a ver Eso no Era un saludo Claro Oye Ya está la gente comentando Qué discoteca iban Pero no nos han comentado Qué anécdota alguna vez han tenido Qué han hecho en esos tiempos Cuando había espuma Cuando había espuma De espuma Cuando salía sin zapatillas Salía la zapatilla No, salía ya lavando la ropa Pues, ¿no? Tomaba mi canu Contamos Lo máximo Para empinar Me dice Claro Estos tiempos Está heridos No había tantos ingresos Fue esto ¿Cuál? Lo que tengo es mío Más tarde Ahí está Va acá con su hielito La Bunker Hoy que ha sido la Bunker Ah, ya ¿Cómo tenemos tu discoteca, Joby? La que está de tu casa Al fin de tu casa ¿Cómo? Un saludo Para la gente aquí va La Prince La primera para ahí Todavía Salvador Su casa Joby Su casa Joby La paradita La primera paradita Su casa Joby Acá la Twin Salud para mi amigo Jean Paul Oh, Jean Paul ¿Cuál lo vienes, Jean Paul? ¿Cuál lo vienes? Salud para la hora marciana De Capital Disco Uy, la gente Esa era Capital Capital Norte Capital Norte ¿Quién estaba el DJ J? J4 J.J. DJ Jofre Yo me acuerdo Porque ahí está Esa era mi segunda temporada Segunda temporada ¿Qué discoteca recuerda? Discoteca Reflejos Que daba por la cachita ¿Dónde qué era eso? Ay, ay, ay Pamplona alta Allá va a correr Ahí era el reflejo De Pamplona alta Ay, ay, ay Esa gente de Pamplona ¿Cómo se recuerda? Mira, mira que estamos recordando La Engie La primera del 19 Ay, 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 ay La mierda No, nada La Engie No sé Yo era chiquito todavía Ahora también Dice que en esos tiempos también tenía las zapatillas Fila Ah, bien La Rivo La Rivo O no A NICE Como la canción Un saludo para la discoteca El Hueco Y así entraban todas En pilaos No, y si no tenías plata Tenías que poner spray Spray con pisco Ah, claro Buena combinación No, chiquito Pero entrabas con todo Chiquillo Entrabas con todo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La buscabas, ¿no? Dice aquí mi amigo Lenny La discoteca El Hueco Cuando iba con mis pasadores colores Ah, también Está de mal Las Truc Las Nike ¿Cómo se llama? Las Truc ¿Cómo se llama? Había unas zapatillas Que yo me voy a llamar La memoria La memoria La zapatilla Fila Con cápsula Las Rivo Las Rivo O Tom Nike Bueno, chicos Ya poco Pega un poco Minuto Ya tú sabes Nos estamos yendo Nos estamos yendo Muchas gracias muchachos Estamos a recordar un poquito El Tecno Con música Y anécdotas Saludos especiales ¿Para quién? ¿Saludos para quién? ¿Saludos para quién? ¿Saludos para quién? ¡No vamos, no vamos, chicos! ¡No vamos! La rampa de comas Y para todos los amigos Para mi amigo Díaz Ronnie también De Licorrería Omar Ya tú sabes Ronnie Mi tequila Mi tequila ¿Quién te saluda? ¿Para quién? ¿Para quién? Para Díaz Vía El Salvador Atáquatecnos Vía El Salvador Ya, listo Yander ¿Algún saludo que quieras hacer Aquí en especial Para Paísos en la casita ya? Claro, sí Claro que sí Saludos muy especiales Para Vinería Santa Rosa ¿Santa Rosa? Claro que sí ¿Qué es eso? Ubicados en el Parque Industrial De Vía El Salvador O sea, si tengo Un sitio Donde mi luna se rompe ¿Puedo ir allá? Claro Dar una luna Mampara Un espejito que quieras Para tu casa Puedes ir ahí Saludos muy especiales También queremos dar saludos ¿Para quién? Flaca Tus saludos Tus saludos Para mi mamá Para su mamá Tú para tu gatito Para tu gatito Saludos para Creaciones Mayeni Ideas Pues Puedes encontrar La mejor ropa publicitaria ¿Deseas promocionar tu negocio? Ahí Ahí somos Ingresa a la página Ingresa a la página Crea Crea Mayeni Ideas La mejor página en publicidad Ya sabes Publicidad con ella Ya lo vamos a dar Y no te olvides también Por favor Si quieres ropa femenina De exclusividad Estamos con mi amiga Cati Orihuela De Kai Staira Así comunícate Ya vamos a mandar Sus saludos Por favor Producción Carmi Ahí está Gracias Llegó Llegó el oficio Bueno Nos despedimos Oye Un saludo especial También para Lewis y salud Luis Alberto Claro Listo Nos corta la transmisión D.Y.A.L.R. Lo vemos hasta el martes Hasta el martes Tenemos llamadas en vivo Ahí está Llegó el oficio Gracias Llegó el oficio Teníamos hambre Teníamos hambre Oye Un saludo más Ya Listo Gracias Chiqui Disculpa Dime Llegó Carnivore A los de los distacos Para todos nosotros Para toda la gente Audiovisual De Martín Llegó Carnivore Carnivore A los de los distacos Carretera central Cruce por Los Ángeles Llegó Carnivore Gracias Carnivore No Gracias a todo el Perú Gracias a todos los chicos Gracias Nos vemos el martes Gracias chicos El martes El martes Nos vemos Gracias 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 El martes Chao 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 Gracias Chao 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 Gracias.